Mateo capítulo 13 verso 25 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña un aplauso al Eterno Dios, tome asiento unos minutos por favor que hay un tema bastante comprometido, están contratados el pianista, el baterista Andy, los vende esa gente, están contratados, a su nombre Dios es maravilloso, nos sentimos bendecidos porque yo sé que el Espíritu de Dios ha hecho cosas especiales y va a continuar en ese mismo orden cuanto dicen amén, mire aquí hay un tema y yo quiero respetar el tema de esta actividad y predicar con ese mismo tema que así tiene más sentido lo que vamos a hablar yo sé que estamos atravesando tiempos difíciles y tiempos donde hay cosas que antes abundaban ahora escasean y hay cosas que antes usted le encontraba hasta en la esquina pero ahora mismo usted busca hasta un telescopio de lo más avanzado y le resulta difícil usted encontrarlo y una de las cosas que hace falta para este tiempo es la palabra lealtad los leales se han quedado nada más en teoría los leales se han quedado en recuerdos nada más pero a la hora de la verdad es que se conoce quien es quien a la hora de la verdad es donde nosotros sabemos con quien contamos y con quien no contamos y es que mucha gente profesó respaldo contigo y te profesó cierto compromiso contigo pero en el día de tu aflicción se apartaron de ti y en el día de tu mal a ti también te dieron la espalda e incluso rehusaron y refutaron y dijeron que nunca te habían conocido y que de ti no saben aún el que comía de tu mano mordió tu propia mano que le dio el pan y es el tiempo que nos tocó vivir un tiempo difícil donde abundan más la palabra mal agradecimiento que la agradecimiento donde abundan más la competencia que el uno humillarse y reconocer fulano me dio la mano un día el hombre de Dios me enseñó a orar, me enseñó a leer la Biblia me enseñó a sentir la presencia de Dios cuánto, cuánto es que sea eso para este tiempo y yo me uno a la palabra profética de que tenemos una generación acelerada y que tenemos un talento yo apoyo eso pero una generación marcada por un espíritu de cizaña que se ha incrustado en medio del trigo y que todo el mundo tiene la capacidad moral de enfrentarla una generación de grandes talentos que tienen grandes alcances según las herramientas que tienen en la mano pero cuando usted se acerca a ellos usted prefiere tenerlos como un espejo de lejos que acercarse a su propia persona y aquí hay personas que se han arrepentido y habían conocido de ti la parte humana porque se cosaron de ti solamente por la parte espiritual pero el día que te conocieron como ser humano entendieron que tú nada más eras talento en un altar pero que tú no eras más que eso y Dios necesita que esta generación se limpie y además de fluir con la unción aprenda a ser amigo primero y a ser fiel y compañero y a no ser traicionero yo vengo aquí a hablar en metamorfosis que Dios necesita que se levante una generación diferente una generación que no se acerque a ti para hablarle de mí una generación que no critique tu aceite porque tiene un aceite diferente al tuyo una generación que no hable de ti porque no danse como tú una generación que no te critique porque tú ande a pie y yo ande montado una generación que aprenda a gozarse con el que se goza y a reír con el que ríe alguien tiene que bendecir a Dios aquí amanzo es verdad que hay talento pero hay gente que se gozan esperando tu mal que vete en victoria que fue el gozo aquí yo no vine a provocar tu emoción yo vine a transformarme yo vengo y transformado el que tenga miedo saque que yo ando siempre preparado para la guerra se necesita que cambiemos de dirección porque si vamos así vamos a fracasar el diablo ya no necesita hacerle la guerra a la iglesia porque el diablo tiene su gente dentro de la iglesia que hace su propia guerra espíritu de competencia espíritu de medidera espíritu de que yo soy más que tú espíritu de grandeza espíritu de que yo conozco más que tú que siento mira aquí no estamos compitiendo en metamorfosis vamos a decirle al diablo mira tú te equivocaste yo no sé tú pero sabes algo el aventador lo tengo en la mano y vamos a limpiar la generación aquí no hace falta decirte que tú tienes don o que tú tienes talento aquí lo que necesitamos es una vara para sacar lo que está mal y decirle al diablo pa' fuego el problema es siete minutos me queda dice el texto sagrado mientras dormía mientras dormía alguien sembró cizaño en medio del trigo la palabra dormir refiere a la parte del descuido espiritual y cuando yo me descuido la gente siempre usa la tipología de dejar de orar dejar de ayunar cuando usted se descuida usted le da permisividad a gente que no aplican para estar dentro de tu mundo porque ellos vienen disfrazados con una apariencia de piedad donde cuando tú eres de gloria y cuando tú eres bueno tú crees que todo el mundo es bueno y es de gloria y tú le das permisividad a gente que después se transforman en tus propios adversarios por eso alguien en la antigüedad se levantó y dijo cuídate aún de las que duermes a tu lado empántate porque estás viendo un tiempo que cualquiera te daña te transforma pero lo peor de eso es que te abrazan y te dan un abrazo y te dicen manito contigo hasta que es contigo de que es que manito de que es que es mío de que en la guerra donde se conoce cuáles son de verdad cuando tú te quedes en el piso cuando te faltas alguien tiene que bendecir a Dios cuando tú estás rollado es donde se sabe cuáles son los guerreros mira alguien ahí dile tú eres de los míos o eres en contra eres de los nuestros o de nuestros enemigos habrá un leal en la romana habrá un fiel habrá un incorrecto habrá alguien aquí habrá alguien correcto en la romana habrá alguien correcto yo reprendo los hipócritas en esta noche el que no esté de acuerdo con mi mensaje por favor no me haga el coro que yo me cansé de que usted me aplauda para después criticarme si usted no está de acuerdo transformese mírame en serio fuera la hipocresía no se sacuda si usted no está de acuerdo no se sacuda se fuera a la marza aquí solamente los que están de acuerdo a su nombre hemos sido hasta hipócrita en eso di que huevo que un sion pero mentira detrás caban los que vieron de Dios yo quiero que la mujer de Jeroboán hoy se quite la careta ven como tú eres no me venga a disfrazar pastor yo ya no no me venga a decir di que manito mira yo estoy con mentira del diablo hipócrita del ya hace rato tú cobraste los cuartos está ahí para entregarme alabado sea Dios por eso cuando Pedro quiso venirse de sabroso a decirle a Cristo Señor mira aunque todo el mundo te niegue menos yo porque hay gente que son así y que no manito aunque todo el mundo te abandone mentira desde hace rato antes del que Gallo cuente me negará tres veces es que es la hora de la verdad que se conoce que mira sabe quién era fiel fiel era Jonatán que aún su padre se levantó contra David y le dijo David cúbrete que mi papá te quiere matar el que te ama te defiende el que te ama te valora el que te ama te defiende el que te ama te defiende pregúntese usted mío diga que fue lo que nos pasó también que nosotros íbamos todo para que dile también que aquí se iba eso no dice Román aparecía la primera iglesia primitiva tenían oiga la palabra oiga el término pasado tenían en común todas porque eran las cosas buenas que tenían en común ahora lo que hay en común es la guerra y la tiranía se fue el gozo ahora pregúntale a alguien dile que tenemos en común que fue lo que pasó su enemigo sembró cizaña mientras dormía ubacao lloraba le decía señor tú sabes que es mejor que quedar bien imagínese donde hay tanto ministro usted da un mensaje sabroso y usted queda mejor la gente te aplaude y te invita pero a mí no me tocó esa parte del bizcocho y yo honro todo el que anda por esa línea a mí me toca siempre la parte de confrontar y después usted cree que yo soy más recto que usted posible no para mí yo soy más doblado que usted 70 veces pero Dios te pone una palabra en la boca hay un compromiso que tenemos que asumirlo ahora de parte de Dios y es que los torcidos deben de estarse en medio de nosotros y que no podemos continuar en esa dirección porque no estamos haciendo lo correcto donde lo más importante que tú tienes no es lo que tú portas de parte de Dios gente aquí que te saludaron después que te vieron pararte en el altar y te honraron nada más porque te vieron hablando lengua manito mira aquí la gente no es valorada por lo que porta lo que yo tengo de Dios no te hace a ti inferior a mí ni me hace a mí más grande que tú es lo contrario aquí el más chiquito soy yo porque Dios me hizo tu servidor aquí estoy yo sirviéndote para que tú comas entonces quien es grande quien es grande el grande eres tú que sentado te dan que comer y yo tengo que de aquí trabajarla a su nombre sea la gloria mientras dormían su enemigo sembró cizaña que fue lo que sembraron el problema el problema es que la cizaña se parece al trigo en las primeras facetas de su crecimiento wow usted no sabe distinguirlo al principio humacaba y a veces nosotros creemos que estamos en medio de trigo se fue el oso aquí a veces creemos que lo que están con nosotros Andy son trigo pero son cizaña no hay alabanza aquí yo vengo a hablarle a claro aquí de parte de Dios aquel evangélico con biblia que parece en trigo pero son cizaña aquel profeta prendió di que prendió entre comillas pero parece en trigo pero son cizaña son calumniadores son divisionistas viven llevando vida viven hablando del otro son cizaña y yo vengo a decirle a la cizaña trajemos la tijera la vamos a cortar de raíz y le vamos a pegar fuego le vamos a pegar todo el que te siembra división en el corazón es un cizañoso no hay alabanza y casama todo el que se reúne para acabar a un cristiano aunque sea sencillo es un cizañoso todo el que se roba lo tuyo porque hay gente que son ladrones mire pero en grande porque a veces le piden referencia y le dicen quiero invitar a fulano el hombre de Dios que tu opinas de eso no lo llames el es bueno pero porque el cizañoso es envidioso por naturaleza el cizañoso siempre esta buscando mire a mi me gustaba a mi me gustaba a mi me gustaba siempre ver Andy Jiménez en la capital ustedes lo llamaban y como esta fulano prendido que al candela invítenlo alaban de este día a su nombre sea la gloria se suelta alguien no le haga la guerra a nadie que aquel que abre la puerta se llama Dios no le haga la guerra a nadie que aquel grande se llama el Dios del cielo critican tu prosperidad porque ellos no son prósperos como tu saluda a alguien y dile suelta la cizaña que no lo voy a decir aquí hay gente que era más tan bonito de ropa pero son cizañosos con la lengua son habladores y mentirosos hablan de su propio pastor mira hablador mochichero tu estás lleno de cizaña ay 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 se fue el goso aquí es tan serio de este lado de este lado que fue ay ay el que tenga la espada sáquenle que aquí no hay miedo aquí estamos vamos levanta tu alabanza de guerra alabalo agarra a alguien y dile suelta la cizaña dile suelta la cizaña dile que no me veo bonito dile cizañoso alaba dile esta pinta que yo tengo fue del cielo que bajó dile soy bonito papá dile suelta la cizaña suelta la hay gente que no le alaban porque tienen cizaña pero que te paro pero 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 se metió Dios pastor esto se prendió aquí suelta suelta la cizaña suelta la cizaña suelta la cizaña andy no hizo jiménez no hizo el camino a todo en la capital pero en este tiempo hay poca humildad para reconocerlo porque no conocen el código de grandeza cuántas veces tú no me cargaste y a mí me llevaste para tu evento bajo guerra bajo persecución bajo el dedo acusador y me agarraste con él no y me protegiste a Kunshad cuántas veces lo hiciste Maseya Biannuku entonces hoy en día di que no yo soy que la tengo y no reconozco lo que tú hiciste por mí cómo se llama eso están llenos de tienen ministerios pero son malagradecidos están llenos de cizaña la grandeza es usted reconocer quien leyó la mano al principio quien fue el escalón ahora es bonito este asunto pero cuando estaban los primeros guerreros peleando la batalla por ti para hacerte el terreno ay 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 se fue al alabanza aquí a su nombre sea la gloria nunca olvide la mano que Dios usó para bendecirte nunca olvide la mano que Dios usó para bendecirte dile suelta la cizaña todo el tiempo hermano con un bochincho Alex y Javier todo el tiempo es un jevitraje pero dile a alguien pero el que tú no te cansas de la cizaña dile pero ya suelta eso en pleno 2022 tú estás di que di que que dijeron suelta eso baby manito aquí hay pan aquí hay pan para todo el mundo si no en la romana capital es grandísima si no en capital Honduras te está esperando suelta la cizaña aquí hay comida para todo el mundo levanta tu alabanza de guerra allá trae alguien aquí a su nombre a su nombre sea toda la gloria oh pero aquí hay gente hermano mire que llegan amigos y salen y salen en el mismo llegamos un tiempo ahora que para uno estar tranquilo tenemos que estar todos por su lado evangélico grupo en BBC un café junto no pueden comerse Wander mira no pueden comerse mira un chocolate junto guerrero porque se arma una guerra mira de ahí ahí y de una vez salen toda la información porque que fulana pecó que mire el novio fulana mira es que si ya tiene dueño no lo mire que no es tuyo se fueron alguien entiende lo que estoy hablando aquí es que son cizañosos usted lo ve hermano mire enamorando gente comprometido hermanito mire cada loco tiene su loca si es ajeno no lo mire si es ajena no la mire cizañosos se fueron se fueron donde están suelta la cizaña suelta la cizaña suelta la suelta la suelta la cizaña suelta la suelta la cizaña ah pero ahora la sierva es mala porque no se casó contigo hoy es mala ahora Jesús Gerardo mi respeto guerrero ahora es mala la sierva porque no se casó contigo pero cuando tú estabas orando con él era la mejor y la más bonita de la iglesia dile cizañoso dile la hierba que está no hay diablo que se la quite dile lo que es mío es mío no me lo quita nadie dile cizañoso suelta la cizaña dile suelta la suelta la dile cizañoso suelta la le va donde está la iglesia donde están los evangélicos donde está el pueblo de guerra abajo el diablo abajo los demonios abajo abajo y si nos metemos en la adoración que no lo voy a decir usted lo ve mire con el pico como una cotada y que manita pero que manita de que y después de que tú crees que ella es la única que adora ella se cree como que millonaria mira la pinta y con lo que ella se cree porque son son cizañoso están llenos de envidia hay manita pero si ella canta como un ángel gozaste con alabanza suelta tu cizaña del diablo aprende a gozarte es una competencia que hay una medida eso hay que eso hay que echarlo fuera 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 suelta la cizaña pero suelten eso hay evangélicos que están serios aquí mírale la cara suelta la cizaña suelta la porque si ella está cantando y es la nueva mire aprendase humilde no todo el tiempo usted va a ver Manuel Bautista en afiche después de mí se van a levantar 70 mil más Manuel Bautista más duro que yo y yo tengo que tener la humildad para reconocer el tiempo del otro o usted cree que usted es el único usted cree que usted es la única que siempre va a estar no aquel que aprendió a menguar para que otro crezca hay que aprender a bajar para que otro el único grande se llama Dios aquí el grande se llama Dios aquí el grande se llama Dios aquí el grande se llama Dios suelta esa cizaña agarra a alguien ahí agarra a alguien y no lo suelte mire así hay gente que tienen agarrado tu bendición lo han llamado de 70 países pidiéndole referencia de ti y ni muertos mandan el contacto tuyo ay 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 saluda a alguien con mucho respeto dile si no es a través de tu puerta la bendición va a venir por el techo dile 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 pero 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 dile mi referencia llegó al éxito está terrible aquí yo me mira yo 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 vi un oso negro mar ahí parado en la puerta y el oso braviaba y decía voy a acabar con romana pero yo vi un águila prendida en llamas de fuego y el águila llegó primero y el águila dijo se va el mufleito mira llegó el águila mira 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 llegó el águila llegó mira 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 llegó el águila allá atrás se metió dios allá atrás mera lo digo no lo digo te voy a enseñar como que se pelea ponte de espalda de alguien busca un escudero no soy responsable de lo que pase ahora voy a hablar misterio el diablo quiso sembrar cizaña en romana para meter guerra entre los profetas y entre la gente de dios el diablo quiere que nos matemos entre todos pero el águila de dios llegó a la romana diciéndole a la cizaña tú no vas a tocar mi hermano agarra a alguien ahí muévelo dile tu pleito a mi pleito el que se levante contra ti se permita se metió dios mira 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 dios mío se metió dios mío mira mira corre que es el que va a correr se metió la gloria se metió la gloria se metió ahí está el poder pelealo pelealo fuera de la cizaña se armó el lío pastor aquí pastor se armó el lío vengan acá los profetas miren a Omar el diablo no le conviene ven acá guerreros que estemos divididos satanás no le conviene acá pastor Alesi el diablo no le conviene que estemos unidos y nos va a hacer la guerra para que nosotros nos dividamos di que yo hablando de Omar gente que no reciben con humildad un consejo cuando yo esté mal llámame que yo recibo callado aquí no siempre hay que tener razón aquel que aprendió a bajar la cabeza aquel que aprendió a decir esto me equivoqué aquel que aprendió a decir lo hice mal aquel que aprendió a decir aquí perdiéndose gana aquí perdiéndose gana aquí perdiéndose gana saluda a alguien dile suelta la cizaña que aquí perdiéndose gana manito si tú no tienes razón baja la cabeza el que se humilla será exaltado cuánta gente de talento pero no reconocen su falta no saben decir manito me equivoqué eso no te va a hacer un hombre inferior es lo contrario te va a hacer un hombre grande porque la grandeza está en la humildad mientras más Dios lo hace más humilde usted tiene que ser mientras más Dios te bendice más humilde qué lindos son la gente sencilla qué lindos son la gente humilde hay que sacar la cizaña y hay cizaña que debemos sacar de en medio de nosotros la tiranía la envidia la falta de humildad la falta de reconocimiento la Biblia dice ser agradecido aquí hay que aprender a decir fulano el que la tiene se lo dije a un buen dominicano para que entendamos hay que aprender a reconocer no Dios bendijo a fulano usted no puede pensar que tú el que se ve bonito es porque está robando y cuál es la malicia que usted tiene ah pues Dios no da cuarto Dios no da jipeta Dios no da casa se fueron ahora los abén usted no puede pensar a fulano Dios lo bendijo he bregando que está suelta ese envío del diablo suelta esa cizaña Dios bendice también Dios abre puertas Dios bendice a sus hijos a su nombre sea la gloria suelta la cizaña agarre a alguien ahí no los tuve el mundo de pie esto está loco acá termino mire lo que dice el texto vinieron entonces los siervos del padre de fanlimilia y le preguntaron señor no sembraste buenas semillas porque a veces usted pregunta y por qué que fulano está dañado si yo no le enseñé así como es que usted está viendo en gente cosas que usted no sembró en ellos porque hay gente que usted está esperando de ellos buenas acciones por lo que usted ha hecho en su vida y le devuelven un mal por un bien y usted dice pero y fue cizaña que yo sembré o fue trigo por qué me está dando esos frutos por qué se comporta de esa manera yo sé que a muchos aquí le ha pasado que siembran en gente y de cosecha en falla mordía trompa y traición y usted dice que fue lo que sembré en esa tierra alguien está aquí todavía y él le dice si la semilla fue buena fue que no dormimos saluda a alguien dile no te duerma dile no te duerma que te siembran cizaña cuida tu contacto que hay cizañosos que te quieren cortar la conexión se fue la alabanza aquí hay que tener cuidado con la referencia que le está te trancan a ti le trancan a todo el mundo y tú fuiste que lo conectaste se fueron ay 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 y el texto sagrado dice aquí dejen crecer juntamente saluda a alguien dile aquí vamos a crecer todito dile ese no es el problema aquí todo el mundo va a crecer la cizaña y el trigo el problema cuando venga el cegador cuando venga el fuego de la prueba a la hora de la verdad la cizaña va a coger candela y va a desaparecer pero el trigo lo vamos a meter en el granero porque vamos a hacer pan y comida con él dile dile agarra a alguien dile de aquí para adelante se va a conocer cuáles son los que son de Dios de verdad dile de aquí para adelante se va a conocer cuáles son los que son de verdad de aquí para adelante se va a conocer cuáles son los de Dios y levantas tu alabanza de guerra ahora sí empezó la guerra seria cumaja yo vengo a cortar la cizaña porque ya todo el mundo creció llegó el tiempo ya aquí no se puede hablar de niños porque ya aquí todo el mundo es grande venimos con la mocha para la cizaña agarra a alguien ahí corriendo con poder yo estoy viendo tres ángeles parados allá que me quieren hacer un libro hace rato aquí me dice esta generación es verdad que tiene talento pero hay cizañas en medio de ella pero en esta noche vamos a cortar de raíz con todo lo que estoy pidiendo que nosotros que estemos sanos aquí hay que aprender a subir sano aquí hay que aprender a subir correcto aquí hay que aprender a subir por la línea derecha agarra a su hermano no lo suelta yo siento a Dios dale esta palabra profética y terminamos aquí mismo dile prepárate que hay cosas que las tenemos que sacar de raíz dile la contienda vamos a sacarla de raíz dile la división la vamos a sacar de raíz a Bajama yo no sé cuál es la cizaña que quiere meterse en este trigo pero en este campamento no aceptamos cizaña ¿cuántos creen eso conmigo? en este campamento le vamos a hacer un lío al diablo y a los demonios Usaya a Rabacanda agarra a tu hermano yo siento la unción de violencia Erebequenda la Bajama no sueltas tu hermanito ahí y dile hermanito tenemos un pleito esta noche Erebequenda Erebequenda la Bajama Erebequenda la Bajama dile despiérdate que quieren sembrar de cizaña quieren sembrar cizaña en el trigo dile a alguien pero no lo vamos a permitir yo siento a Dios lo vamos a tomar aquí dile no lo vamos a permitir cambio anticorpio no lo vamos a permitir este trigo no lo daña a nadie usa y fue no suelta a tu hermano dile no tengo plata ni oro dile pero de lo que tengo te doy dile de lo que tengo te doy Sara de lo que tengo te doy viene una unción de guerra viene una unción de guerra viene una unción se van los demonios se van mero 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 se va tío ataca con violencia ahí está y atrás se muerta la diablo se van los demonios hay un tag hay un aglom el diablo quiere sembrar cizaña en tu matrimonio sacúdete conmigo dile no lo vamos a permitir el diablo quiere sembrar la cizaña de la envidia pero brinca conmigo dile no lo vamos a dejar sacúdete el poder dile no lo vamos a dejar dile no lo vamos a dejar sacúdete sacúdete dile no lo vamos a dejar wow ahí está Sara papasa ahí está el poder prepárate calvio que se activó la guerra se activó esto papapá